Muchos clientes ya han confiado en nosotros. ¿Y tú? ¿Quieres que comencemos? Y en una eliminatoria ya contra un equipo de máxima categoría. Este formato es muy atractivo, pero dentro de este formato os toca un rival u otro. ¿Tiene alguno preferido el club andaluz? Bueno, lógicamente los nuevos equipos que participan ahora en este sorteo de la Supercoma, pues nos gustaría que cayese uno de ellos. Aún así, son equipos de primera división todos, con lo que eso conlleva una alegría para nosotros poder estar aquí en esta ronda y disfrutar de un equipo de las entidades que están en el bombo. Equipos de primera división como el que dejaba en la cuneta el conjunto del Linares Deportivo, uno de los subcampeones coperos. Así se vivió la fiesta en Linarejos. ¡Gol! 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 Bueno, pues ya habéis visto, pues muy contentos todos, la verdad, de poder recibir a Barcelona aquí, de, como ya he dicho, pues un día histórico para Linares y, bueno, la verdad que muy contentos, ha sido un poco de nerviosismo al salir a la última bola, pero bueno, al final ha habido suerte y muy contentos, sí. No cabe duda que así va a ser, que vamos a disfrutar, vamos a disfrutar todos y yo creo que también, pues se merece la ciudad de Linares, yo creo que se merece también un partido de estos y yo creo que será un día inolvidable, un día histórico para Linares, como tú bien dices, y nada, a disfrutarlo al máximo y, bueno, y a partir de ahí, pues a competirlo también, claro. No, yo me daba exactamente igual uno que otro, la verdad que son los dos grandes, los dos que más ruido hacen, aunque hay otros grandes equipos, evidentemente, el Atlético de Madrid también sería un equipazo, había solo cosas buenas en el bombo, pero es verdad que el premio gordo por el atractivo que se pone de cara a la gente, para nosotros todo sería atractivo, pero de cara a la máxima afición y demás, pues evidentemente un Real Madrid o un Barcelona eran los dos ideales. Que nos haya tocado un Barcelona, pues encantado, encantado de poder vivir ese momento, yo creo que será, como bien decía Rodri, un momento histórico, un momento muy bonito de vivirlo, y como bien dice también Rodri, pues a competirlo, a competirlo a tope.